Hola amigos de youtube, hoy les traigo un nuevo video para mi canal, hoy día veremos una enfermedad que se llama la coriza infecciosa Si eso le da a las gallinas y a las aves, osea las gallinas son aves, si aqui tambien como podemos ver tenemos al pequeño piquito, deben observarlo Hola amigos yo soy el pequeño piquito y a mi me gusta estar molestando y queriendo volar y se sube en mi computador a cada vez que quiero grabar Entonces eso es todo lo que tenemos aqui, y tambien empecemos ahora con el video, si, denle me gusta y suscribanse Hoy día veremos una enfermedad que se llama la coriza infecciosa Si, como vemos ahi en la pantalla las gallinas con estos sintomas Unico veremos los sintomas de esta enfermedad Casi yo no he subido videos en mi canal de enfermedades de gallinas Solo uno he generalizado pero no con todas estas enfermedades Pero en adelante estaré volviendo mas seguido, enfermedades de gallinas Esta enfermedad es una enfermedad aguda en el sistema respiratorio de las gallinas, es muy negativo Si, eso se produce por una bacteria bipolar llamada Eamopulus Si, estas bacterias se transmiten, asi que si tu tienes gallinas no debes de unirlas si uno tiene esa Pero despues todas tus gallinas se van a contaminar, no dandole la misma comida porque por la comida y el agua se transmiten Como podemos ver tambien en las fotografias, las gallinas se le inflaman sus vías nasales Si, asi que se le obstruye la respiracion y no pueden respirar bien Asi que se le hincha como podemos ver en las imagenes, se le hincha Eso mas le sucede a las gallinas en coadora y las gallinas que estan en postura Osea las gallinas que estan poniendo huevos Eso se transmite por alimentacion, asi que para que combatas esto debes de darle una buena alimentacion Y no darle comidas diferentes Esta enfermedad existe de dos tipos, de mortabilidad baja y mortabilidad alta Asi que, si es de mortabilidad baja tiene la posibilidad que se mejore Y si tiene la alta pues puede que se muera O si no, si la gallina sufre mucho puedes terminar con la vida Porque va a sufrir y despues puede contaminar a las otras gallinas Aunque esta gallina su carne ya esta bien contaminada por lo que esta enferma Esta enfermedad es muy fea porque como podemos ver en las imagenes Como se le hincha los ojos a la gallinita y sus vías nasales Es una enfermedad muy horrible para la gallina Uno de los sintomas es el monquillo aviar El catarro contagioso, el catarro de las aves Y el catarro de nasal agudo Asi que sus vías nasales son muy tapadas Estan muy tapadas Voy a nombrar algunos de los animales que les da estas enfermedades La gallina de postura, osea las gallinas que estan poniendo Los pollos de engorde Si, esos son los mas vulnerables Las palomas, el faisan y la gallina guinea Si, asi que Si tienes otra raza de gallinas Es menos probable que les de esto a mis gallinas Casi nunca, osea Nunca les he dado esta enfermedad Y ahora les voy a enseñar formas de combatir esta enfermedad Si, son muy pocas formas Pero ahora si, veremos Para esta enfermedad Para esta enfermedad Existe vacunación Si, una vacunación que es inactiva Si, osea la corela coriza es lo mismo Si, tambien es, esa es la vacuna que le vas a agregar a la gallina Eso se le da Antes que le de esta enfermedad Osea Ya tienes que agregar a tu gallina Si, no le ha dado eso a tus gallinas Para que no se contagien algún día Con esta enfermedad Muy fea Esta enfermedad Está compuesta por vitaminas O serotipos A, B, C A, B y C Si, son los cultivos puros de la pastorela Y el neuscaste Que son unos componentes No se, para que seran Pero eso carga la vitamina Osea Son para Para Mejorar a la gallina y al pollo Que están con esta Con esto Para ser utilizada Como auxiliar en la prevención de la coriza infecciosa La corela vial y la enfermedad En las aves comerciales Esto más le sucede a las aves comerciales Osea las aves que las venden Las venden Y son las incubadoras Como muchos conocen Si, estas son una de las formas Que se puede combatir Aja Y también otras Osea mi consejo es que Tienes que alimentar a las gallinas muy bien Y para que no les de esta enfermedad Y también no dándole de comer Cosas que puedan contener eso Solo lo ilícito Como ya he enseñado en otros videos Y eso es todo por hoy Asi que No tratando de contaminar con otras gallinas Asi que si una gallina tiene eso Separa a la mejor Y no unas la comida Ni nada De con las otras gallinas Si no se contaminan Y todas les sucede eso Eso es todo por hoy amigos Espero que les haya gustado Suscríbete Dale me gusta Y hasta el próximo video 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 Hahhh Gracias.